¡Papi! ¡Papi! ¿Cuántas horas es? 45 minutos 45 No quiero estar muy bien En San Carlos, la busqué aquí en Zora No quer mi Duncan Sky No le he encontrado Aquí estamos en la playa de San Carlos sal Medio en mi vida Aquí estamos en El Cerro Detacaqui más bien conocido como la tetona